Apoyemos al cierre del Congreso. Esa es la vida de los traicionados. Ahora nuestro presidente vamos a viajar, ya salimos de vacaciones, vamos a viajar, que el pueblo se muera de aquí, que nuestra gente no tenga trabajo, que va a ser el futuro de nuestros hijos, que va a ser de nuestros nietos, que va a ser de ellos, que va a ser de nosotros todos. Nosotros teníamos una esperanza, teníamos una esperanza, dijera, en toda cierre y salva, que el pueblo casi no iba a cambiar, como no los ha pagado a las prensas, no los ha dado nada, mira, Castillo no ha debido de dejar, el palacio no ha debido de dejar, pero le han traicionado, no vamos a permitir, no lo vamos a permitir. No es justo, yo he apoyado en la cama, bueno yo, allá arriba en Don Bosco, a Jaime Quito, a Ale Paredes, que en paz descansa Martina Porto Cabrero. Hemos estado ahí con Ale Paredes, y no es justo que nos traicionen, Ale Paredes, traidor, Ale Paredes, traidor, Ale Paredes. No es justo, hay que sacar la cama, por acá ya.